Hola, muy buenas tardes. Estamos en Latinoamérica, en Panamá, tomando el entorno de ECOSIAC, el Congreso para Cardiología y para los Ecocardiógrafos, e introduciendo LUMIFY, que es básicamente el llevar un ecógrafo a un estetoscopio. Básicamente llevarlo a una tableta, vamos a venir con nuestra bolsita, nuestra bolsita de turismo, y vamos a tener acceso a un ecógrafo dentro de un transductor. ¿Qué significa tener un ecógrafo dentro de un transductor? Tener acceso a respuestas muy rápidas, en escenarios clínicos muy determinados, donde el paciente inestable, ventilado, el paciente que necesitamos tomar una decisión inmediatamente, se va a beneficiar absolutamente de una calidad de imagen, digamos extraordinaria, al alcance de la mano. El estetoscopio portátil. A partir de aquí podremos hacer con nuestra tableta y con nuestro ecógrafo transductor, una variedad de exámenes que no solo se enclaustran o se encierran dentro de la aplicación cardíaca, sino que además lo vamos a hacer en una aplicación vascular, lo vamos a hacer en una aplicación abdominal, pudiendo tener acceso a todos los protocolos de emergencia, anestesiología, cardiología, dentro de un entorno FAST. De nuevo, respuestas muy rápidas, clínicas, decisiones terapéuticas inmediatas a favor de la vida del paciente, a favor de nuestra práctica clínica. Muchísimas gracias.